Bueno, en ese hoyo han pasado muchos incidentes. Ahí han habido incidentes que se han caído y me han caído aquí mismo en el puerto de goma, las mujeres y hombres. Las autoridades hubieran de tener más cuidado con eso, que es un peligro para el transeúnte también. Sí, eso ya hay un buen peligro, ahí representa porque tiene que taparlo ahí. Y a mí me han dicho que ya han pasado ahí unos cuantos accidentes. Afirman la problemática no es nueva, y a pesar de ello funcionarios locales no han brindado solución alguna. Sí, hermano mío, tú sabes que uno trabaja aquí en el puerto, y ellos caen en ese hoyo ahí, y vienen cayendo allá. Ya tú sabes, todo pelado, muchachita, que tiene su pasolita, gente mayor, tú sabes. Bueno, ese hoyo hay que taparlo, porque eso la gente se está cayendo, matándose y recogiendo en la calle. Pero, hermano, eso hay que tener mucha piedad. Para NTN, Giovanni Cordero.